qué rollo mi raza nos encontramos aquí en el malecón de wasabi y vamos a hacer el concurso en la pelotita se insertan la pelotita en un vasito de esos se llevan el premio que está aquí que vienen siendo 100, 50, 50 y 100 vamos a ver quién más sabe soplar compadre vamos a ver si soplan o no soplan va aquí se va a saber qué más sabe bueno el primero ya les explique cómo la cómo la vamos a insertar no miren ay 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 se salió la no miren y soplen que nada 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 no 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 ya 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 que sigue viene de bar mira mira 50 pesos y se habló muy despacio nada nada a ver si te ganas un billetito soplenle, precio por poquito otro 50 están quedando los buenos compañeros pásenle, pásenle dale para la orilla mira, mira, mira al de 100 al de 100 viejo no es gratis, no se cobra vámonos vamos a ir a soplar viejón mira se fue directo si quieres participar es gratis es cuestión de soplar mira se salió me faltó mucho baile ya se lo llevaron ya se lo llevaron ya se lo llevaron el billete ese hay cabal de 500 Diego se va a apuntar acá a ver cae gordo vente mira mira le faltó nada se fue una derecha donde ya no hay nada no pasa bueno pues como vemos que está batallosón va en las orillas vamos a cambiar los billetes a los del medio a los dos del medio porque los otros no los pueden echar vamos a ver si así vamos a ver si así el chiste es que se lleven todos los billetes mira le faltó ahí está a ver viene por la revancha y ahora sí le sopló ahora sí le sopló después de vas tú a ver si sopla a ver la llora le pones dirección al voto ahí 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 Diego va el niño Diego Diego va el niño va el Diego va el niño a ver vale vale recio recio nada oye se lo pasamos para el medio y nada ni así bueno voy a tener que echarla yo ahí está a ver a ver a ver a ver a ver a ver